Buenos días, buen día. Dejamos atrás Furnas y sus características fumarolas y ese sutil pero reconocible hedora huevos podridos o huevos cocidos que otorga el azufre que emana de las fumarolas y dejamos atrás la costa este en general nos vamos a Punta Delgada donde pasaremos las tres siguientes noches y tres últimas noches y para ver lo que es la zona centro de la isla y la costa oeste ya estamos en ruta de camino a Punta Delgada hemos parado en el lago de fuego este es el mirador del lago de fuego uno de los lagos más grandes del archipiélago y se encuentra en el cráter de un volcán a más de 500 metros de altura a orillas del lago hay una playa y hay un pequeño sendero y estamos descendiendo a ver si podemos llegar hasta allí la temperatura es de 15 grados así que no tenemos pensado en ni mucho menos bañarnos pero además hay varios carteles que indican que está prohibido para que lo tengan en cuenta si vienen que en principio si no cambia la cosa está prohibido bañarse en el lago una particularidad o una curiosidad que tiene todo este entorno es que es como muy muy rural muy verde pero al ser una isla y está relativamente cerca del mar pues hay en todo momento gaviotas y se escucha el graznido de la gaviota y es muy curioso la verdad que es muy curioso la verdad Hemos tenido muy buena suerte cuando hemos empezado a caminar con el tiempo porque esta mañana estaba lloviendo y hemos tenido ahí un ratito de tregua en el que había nubes pero también al ratito salía el sol. Pero ahora, no sé si se aprecia ahí, se está cubriendo bastante y no descarto que nos empiece a llover justo cuando estemos aquí en la parte más profunda a orillas del lago. Pero bueno, es un riesgo que hay que correr si queríamos verlo. Hemos cometido el error de no traer chubasquero, pero bueno, la aventura. Como habíamos vaticinado, al final ha empezado a llover. No tenemos chubasquero. Tenemos que llegar hasta allá arriba y no pinta nada bien la cosa. Bueno, lo peor que puede pasar es que lleguemos empapados. Tampoco, yo que sé. Es agua, no es ácido sulfúrico. Lo que está claro es que si el paisaje se mantiene así de verde, será por algo. ¡Ahí está Miriam! ¡Saluda! Esperando por Miriam que se quedó debajo de un pino. La naturaleza es lo que tiene. Ha estampado un poco, ahí hay carpas peleándose, nos han atacado gaviotas, nos hemos embarrado intentando descender por ese desnivel que hay ahí detrás. La verdad es que ha sido, bueno, ha sido, está siendo entretenido, porque todavía no ha terminado. Iremos por un poquito más de la mitad, ya estamos de vuelta. Miriam, para llegar hasta aquí, no solo ha tenido que usar los pies, sino también las manos. Manejura natural. Aferrándose ahí a la naturaleza. ¿Qué pasa Miriam? Seca más. Seca. Un poquito mojada. Un poquito mojada. Viviendo la apertura y el contacto con la madre de Dios. La Pachabam. Ya estamos de vuelta en el coche, pasados por agua, y nos vamos a Punta Delgada, donde tenemos el alojamiento para las siguientes tres noches. Hemos disfrutado del lago de fuego con nubes, con niebla, con sol y con lluvia. Habrá quien considere que es una desgracia habernos mojado, pero nosotros lo consideramos un privilegio. Porque hay que mojarse de la piel. Ve como entra la misma, mire, 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 mire. Ya hemos llegado a Punta Delgada, hemos comido, hemos hecho el check-in y vamos a darnos ahora un paseo por aquí. Yo no sé cómo me las arreglo, pero siempre me voy de viaje con gente que lo más que le gusta es comer. Detrás de mí tenemos la iglesia Matriz de San Sebastián, de estilo gótico manualino, construida entre los años 1532 y 1547. Destacar que su alta torre se ve desde varios puntos de Punta Delgada y está justo al lado de las puertas de la ciudad. Aquí justo enfrente de la iglesia hay una tienda de sardinas o de conservas en general que recomiendo visitar porque, aunque es verdad que los precios son un poquito caros, por lo menos la presentación de las latas y hay latas conmemorativas de todos los años, es muy curiosa de ver. Ya es casi más que una tienda de conservas, es una especie de museo. Aunque no compren nada, les recomiendo la visita. Y este conjunto de tres arcos son precisamente las puertas de la ciudad, un punto muy importante aquí en Punta Delgada. Aunque tiene como curiosidad que esta no es su ubicación original, sino que estaba a unos metros de aquí y en 1952 fueron trasladadas a este lugar, muy cerca de la iglesia de la que le acaba de hablar Miriam. Aquí está todo muy a mano. Las puertas de la ciudad, la iglesia matriz de San Sebastián y la plaza del municipio con el ayuntamiento. Aquí tienen un tour rápido para que lo puedan ver todo así. Detrás de mí tenemos el ayuntamiento con su torre del reloj que fue construida en el año 1724. Es aconsejable subir porque las pistas de arriba prometen. Lo que pasa es que los horarios de 8 y media a 3 y media nosotros no podemos subir porque ahora mismo está cerrado. Pastillas para el mareo. Si quieren saber para qué son, no se pierdan el próximo capítulo. Suscríbete y dale a la campanita, que no gusta nada. Esta que está a mis espaldas es la iglesia de San Pedro, que está aquí muy cerca del anfiteatro y de las puertas del mar. Y empezó a construirse en el siglo XV y su construcción se prolongó durante más de 200 años, hasta el siglo XVII. No se dejen llevar por su imagen sobria en el exterior porque el interior tiene un interior barroco que merece mucho la pena visitar. Esto es lo que ha dado de sí el día de hoy, hemos salido de Furnas y hemos hecho el recorrido hasta el Lago de Fuego, donde hemos disfrutado de un sendero precioso, de una pista preciosa del lago. Hemos vivido ahí las cuatro estaciones porque nos ha llovido, ha hecho sol, se ha metido niebla, vamos, una pasada. Desde ahí hemos continuado nuestro trayecto hasta Punta Delgada, donde hemos hecho el check-in en el hotel donde me encuentro ahora mismo. Y hemos visto un poquito de las cosas así más destacadas del centro de Punta Delgada. En total hemos hecho hoy unos 70 kilómetros más o menos, por aquí se los dejaré con exactitud. Y en total en todo el viaje, los cinco días que llevamos aquí, nos llegamos a 400. Espero que les haya gustado, si han llegado hasta aquí suscríbanse, denle a like y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.